La reunión se realizó en Manta, en la que participaron ministros y empresarios de la ciudad junto al secretario general José Augusto Briones, para anunciar el trabajo sobre nuevos proyectos que se ejecutarán con inversión privada y asistencia internacional no reembolsable. Hay una propuesta de un consorcio de empresas españolas que podrían invertir hasta 1.200 millones de dólares entre 4 y 6 años, generando aproximadamente 21.000 empleos. El segundo tiene que ver con el proyecto fotovoltaico para El Aromo, que es un complemento para generar 200 megas de energía con una inversión de 170 millones de dólares. Estos proyectos productivos ocuparán parte de los terrenos El Aromo, donde se pretendía construir una refinería ubicada a 20 kilómetros de Manta. En la ciudad alimentaria se trabajará la producción de maíz, soya y camarón, que iniciará en un plazo de 8 meses. Consiste básicamente en un polo de desarrollo agroindustrial y acuícola, en donde 530 hectáreas se van a desarrollar módulos de acuicultura y de agricultura, pero bajo invernaderos. Asimismo, en Puerto Viejo, la ministra de Interior, María Paula Romo, visitó uno de los UPC para dar a conocer sobre la incorporación de nuevos elementos policiales a la comunidad. Desde el punto de vista de la seguridad y de la Policía Nacional, que es la incorporación de 180 nuevos servidores policiales, entre policías y oficiales, para esta zona. Y estamos implementando una estrategia dinámica, es decir, no es que se reparte un grupo de policías en cada cantón, sino que tenemos un grupo grande de policías que se desplazan y hacen intervenciones en zonas puntuales. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz.